¡Bien! Nos conoces como Auxilio Mecánico, pero somos mil cosas más. Spa de autos. Con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. ACU a domicilio. Cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción. Para manejar con seguridad, tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo. No importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo. Todo lo tenés en Automóvil Club. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Marcelo, te comentaba en el bloque anterior que hay en enfoque algo que hay que tomar prioridad. cuando siempre la gente me pregunta o me dice como Jorge comentaba al principio del otro bloque que todo el mundo tiene ideas, no hay que hacer esto, hay que hacer lo otro pero hay que comenzar por algo y hay que comenzar por donde están las mayores dificultades y una de ellas, repito, son las picadas y la velocidad ¿Qué va a ser la intendencia sobre eso? Bueno, con respecto a la velocidad, lo marcan los números nacionales y también departamentales, como decía, a pesar de ser bajo la tendencia es la misma, baja la cantidad de siniestro de tránsito y la cantidad de lesionados pero aumenta los fallecidos eso sin lugar a dudas habla de un siniestro más violento por lo tanto el componente de velocidad ahí es importante nosotros lo que pensamos hacer en Canelones vinculado al tema de cámaras y radares es hacer un arrendamiento para que nos provean de las cámaras mantenimiento, funcionamiento, operativa, notificación bueno, todo lo que hace el proceso pero el criterio de trabajo específicamente está atado a la velocidad nosotros tenemos lugares determinados donde la velocidad cambia y pongo un ejemplo si tú venís ingresando a Canelones por la Rambla hasta Racine la velocidad es de 75 kilómetros después baja en una constante a 60 salvo en algunos lugares, y lo mismo pasa sobre ella en Antasio donde baja a 45 o porque es muy poblado el lugar o porque hay centros de estudio y después vuelve a subir, en esos lugares donde nosotros si se determina la necesidad de bajar la velocidad es donde necesitamos la fiscalización y ahí es donde normalmente vamos con los radares móviles que es una fiscalización eventual por lo tanto lo que pretendemos en esos casos es pasar de una fiscalización eventual a una fiscalización permanente pero específicamente en esos lugares ese es el criterio en el acierto o en el error de por qué vamos a poner radares en los lugares donde se van a poner que van a estar ubicados ahí, que obviamente se va a saber, se va a informar sin mayor problema pero lo que queremos es que haya una fiscalización de manera permanente con respecto a los semáforos nos pasan algunos semáforos específicos que hay que hacer un trabajo con los agentes de tránsito en el lugar pero muy puntuales estamos hablando de lo que es Márquez Castro lo que pasa en el semáforo en Valle de Ordóñez en Las Piedras, en el ingreso de la ruta 48 y la 5 Vieja en Aerosur, donde está el Costa Urbana son trabajos específicos que eso los pretendemos sustituir con cámaras que fiscalicen de manera permanente lo que es el respeto de la luz roja y después hay otra tercer pata que tiene de criterio que es algunas cámaras que sí, si es cierto van a acompañar la fiscalización de placas matrículas básicamente por el tema de deuda de patente pero también lo que nos pretendemos con eso es de alguna forma triangular entre las distintas cámaras que tenemos nosotros y que tenemos en el Ministerio del Interior que pueden aportar a los temas de seguridad y que pueden aportar a los temas que nosotros mismos tenemos vinculados el tema de los ruidos molestos, de las picadas o sea, si hay lugares y como las cámaras son móviles uno puede tenerla antealando un tiempo y después la puede llevar para otro lugar por lo tanto, hay lugares específicos a ver, la barra de Carrasco tenemos picada, es cierto bueno, ahí no solo nos interesa controlar la velocidad de ingreso de canelones sino que nos interesa tener una triangulación entre el radar la cámara del semáforo de la Ramblin y la cámara del semáforo del Siam ¿por qué? porque vos vas a estar visualizando lo que pasa por ahí y cuando tenés un operativo de las características que se hacen ahí eso es una ayuda que se da otro caso es el ejemplo en la entrada de Pando donde tenés el ingreso a Pando que pretendemos que se reduzca la velocidad es la ruta 8 pero también nos sirve como forma de control y de apoyo gráfico al trabajo que se hace porque ese es el lugar donde se concentran las picadas cuando Dani te preguntó y te dijo algo de las picadas hay un tema que no es menor que dijeron ustedes en un momento que pretendían también fiscalizar y eventualmente multar o lo que sea aquellos que acudieran a ser testigos presenciales y eventualmente a apostar porque hay apuestas por afuera entonces lo sabemos que sí yo no sé qué tengo como referencia que había en una localidad de España no me acuerdo cuál que para desalentar a aquellos que tomaban alcohol cuando paraban a alguien daba la esperometría positiva la multa era para el conductor y cada uno de los acompañantes cosa que el tema dijera vas a tomar alcohol yo no te acompaño porque me cobran la multa mirá vos bueno no me de mala idea pero este no recién conversábamos lo de las cámaras y los criterios con los cuales Canelón no lo iba a trabajar con el tema de las picadas lo que pasa es lo siguiente uno viene haciendo un proceso supongo que natural en toda persona este donde arrancamos con un encuentro jurídico en presidencia con la UNASEP congreso de intendentes ministerio del interior cátedra del derecho fiscalía general de la nación bueno cada uno ministerio de salud pública cada uno de los que actuamos en la cuestión de las picadas específicamente para la de picadas normativas y preocupación y como se sigue y ahí cada uno con su librito entonces ¿cuál es la dificultad que tenemos nosotros? un fiscal y un juez no actúan porque no hay delito y si no hay delito no hay proceso por lo tanto no hay pena la ley de falta sobre quien aplica exclusivamente con la persona que está picando que se vale un vehículo automotor para picar y tenés que agarrarlo en el momento que está picando si no tampoco es válido pero igual perdón me interrumpa brevemente que eso es una falta en un delito igual es una aberración está bien pero dejame complementarlo de esta manera por otro lado tenés y una discusión que nosotros damos en Canelones porque llamas al 911 y muchas veces te toman la denuncia pero muchas veces te dicen eso es un problema de la intendencia y acá o sea y nosotros cuando vamos a fiscalizar que tenemos para fiscalizar la ley de tránsito y todo lo que altere o viole la ley de tránsito por lo tanto y que planteamos en esto que vos bien decís nosotros estamos convencidos que hay una alteración del orden público porque tenés un problema de el que pica pero el que pica tiene un entorno y un escenario armado de 200 300 vehículos de 400 500 personas que te cortan pero esto es real y literal que cortan el tránsito que desvían el ómnibus que no pasa la ambulancia que el vecino que viene de laburar todo el día y quiere dormir no puede dormir que el que viene de laburar pasa mucho con las trabajadoras que vienen a laburar y se van a bajar y si no está la familia que los acompañe siguen de largo y se bajan más adelante bueno, pará no puede ser entonces ¿qué es lo que nos planteamos nosotros? tenemos la dificultad jurídico-administrativa de tener normativa que nos permita laburar porque vuelvo a decir cuando vamos si no es lo que multamos es porque le faltó el espejo por el escape libre porque estacionó contra mano no mucho más entonces lo que estamos mandando a la Junta es decir bueno necesitamos reforzar un poco más el laburo mandamos normativa a la Junta Departamental que nos dé herramientas para laburar y ahí es donde nosotros decimos bueno la persona que participa en una picada participa de manera activa o pasiva el activo es el que está picando y el pasivo el que está generando el entorno entonces sobre eso es que va a aplicar esta normativa esperemos la Junta Departamental lo apruebe con sanciones de 15 unidades reajustables que hoy ya existen la sanción por MECAR con retiro de placa matrícula con incautación del vehículo y con sanción de la licencia de conducir para la persona que está con el vehículo ¿por qué? porque lo que queremos es desestimular que se generen esas cuestiones porque lo que garantizamos es que ningún vecino que justo venía del almacén y está pasando por ahí no va a tener problema como no tuvo hasta ahora porque también se hace un trabajo previo porque cuando el operativo se efectiviza nosotros inclusive como directores estamos entre la gente y estamos trabajando eso entonces a ver vuelvo a insistir porque después ah justo pasaba justo venía no, no te puedo garantizar y hay un tema de confianza y hay un tema de registro de imágenes que nosotros hemos previo porque también tenemos que garantizar que mañana si una persona viene a reclamarle podemos demostrar que no es así y garantizar nuestro trabajo por tema de seguridad y después hay que ir a juzgado hay que ir a la discusión bueno vamos con el elemento y para eso es que trabajamos previamente entonces lo que decimos es nos faltaba normativa jurídica que nos den respaldo para trabajar de esa manera esperemos no equivocarnos no estábamos dispuestos a bajar los brazos y por ese lado por ese camino fue el que el que definimos transitar y bueno esperamos tener resultados y que también sea acompañado vos decís humildemente esperemos no equivocarnos nosotros acá aplaudimos ya para empezar esa es la realidad sin duda sin duda quería decir lo mismo claro no solamente lo aplaudimos sino que lo vamos a seguir replicando durante todo el año y hablando de este tema que nos preocupa mucho y que tenemos muchos amigos que nos llaman y nos insisten y por qué y es en la puerta de mi casa de hecho un gran amigo acá Milton Acevedo patrocinador de nuestro programa este permanentemente nos llama dando imágenes fotos no puede ser no puede ser no puede ser que esa realidad existe y a uno le genera una impotencia que vos decís porque nunca dejamos de reconocer lo que los vecinos nos plantean no decimos mira pasa esto sí es cierto ahora uno actúa con la fuerza que tiene con la herramienta que tiene y vuelvo a insistir por eso que generamos esto marcelo a fin de año tuvimos acá en el último programa de seguridad vial hablamos de la fiscalía de la fiscalía especializada en seguridad vial lo necesitamos urgentemente bueno me olvidé de comentar lo que tú decías yo espero y de hecho lo hemos conversado con el intendente que es más duro que yo y plantea esto tiene que pasar a ser una pena y tiene que actuar distinto por lo tanto fiscalías de tránsito juzgado de tránsito por lo menos en lo que es la zona sur donde más cantidad de dificultad tiene Maldonado Colonia Canelones Montevideo Montevideo ya lo tiene pero imagínense en el juzgado de paz en el interior que viene una falta por no usar casco y viene un delito y el juez quizá con sus dificultades cotidianas diga no yo que sé no sé nosotros no tenemos que es importante hay 500 fallecidos por año hay 2000 y pico de familias que tienen problemas de temas desvinculados por los siniestros lo que afecta a la salud y lo que afecta a la vida cotidiana posterior de un siniestro de tránsito a todo ese entorno creo que hay elementos suficientes para ponerle un poquito más de gana y de pienso a eso el otro día el intendente Yaman Duor si no ha sido saber de su compromiso y su idea lo que está acompañando a todo lo que están haciendo ustedes naturalmente que sí y con la esperanza que se pueda cristalizar este tipo de proyectos que no solamente a desalentar y desentimar sino a reducir el número de cualquier manera de las situaciones riesgosas peligrosas más allá de la inconveniencia de todo tipo que genera este tipo de cosas Sí, porque saben que saben, seguro saben el vehículo que se utiliza en la picada también es el que anda en el correr del día siendo mandado la madre llevando a los gurises de la escuela entonces cuando uno actúa sobre eso en realidad está actuando con el parque de Pando hemos tenido que ir a hacer un operativo los domingos en pleno día familiar porque se desborda con problemas con las motos entonces lo que quiero decir no solo molesta al que no puede dormir de noche sino que en el correr del día también ese vehículo se escucha se siente incomoda pone en riesgo entonces no es solo la picada de la noche sino vuelvo a insistir que ese vehículo interactúa todo el día Marcelo me quedaron más cosas te quería hablar de la chatarra que me tiene muy preocupado que no quiero que vuelva pero no tenemos más tiempo ya nos acabó te vamos a dar una licencia y ya te dejamos el compromiso de otra vez llegar a seguridad vial a ver en qué avanzó todo lo que hemos podido hablar y seguramente hablar de muchos temas que le preocupan a los vecinos canelones porque llegamos a todo canelones con nuestro programa fundamentalmente a través de Cable Plus en la costa así que bueno un placer enorme recibirte como siempre en tu casa gracias a ustedes vuelvo a insistir por la comunicación y por la invitación gracias gracias Marcelo ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.